Y las palmas, las palmas, las palmas de toda la gente Es el primer día, son de que te amaba, y lloré secreto mi alma enamorada Tu amor vagabundo no me da respiro, porque sé que nunca, nunca serás mío Bebí tu veneno y caí en la trampa, y sé que lo nuestro no es nuestro no señal Que para mí tienes solo sufrimiento, no voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada, porque no quiero nada, tanto no quiero sentir lo que dice el corazón Y no me importa nada, porque no quiero nada, y aprenderé como duele el alma con un adiós Y como cantar, porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte, eso es perderte Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte Y después amarte de nuevo Así me voy, muchísimas gracias Maipú Gracias, chau chau Desde el primer día supe que te amaba Y tu eres secreto, mi alma enamorada Tu amor vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca serás tío Pedí tu veneno y caí en la trampa Y sé que la nuestra no es más que una señal Que para mí tienes solo sufrimiento No voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada Porque no quiero nada Tan solo quiero sentir lo que dice el corazón Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprenderé cómo duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte después de perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte Viva la música, viva el amor, viva el arte Gracias Maipú Gracias, bendiciones Chao, chao El aplauso, el aplauso Impresionante Un saludo ... ... ... ¡Gracias!